¡Vaya contrariedad que está pasando Angelina Jolie por culpa de su divorcio de Brad Pitt! La actriz ganadora al Oscar necesita viajar a Londres para filmar la segunda parte de la cinta Maleficent, pero al parecer no puede llevar a sus seis hijos con ella pues aún no existe un acuerdo sobre la custodia de los menores. Está tratando de ver cómo puede solucionarlo, pero no está contenta, dijo una fuente cercana a la estrella de 42 años a payesix.com. Ella quiere llevar a los niños a Londres mientras está grabando y está frustrada con el proceso. Están discutiendo cómo pueden arreglarlo. La situación se ha prolongado tanto desde el 19 de septiembre de 2016 para ser precisos que se dice que incluso los allegados a Jolie están hartos de tantas trabas. Hasta la gente que está a su alrededor se está cansando de esto, dijo otra fuente al mencionado sitio. La custodia de los seis hijos de la pareja se ha convertido, como en casi todos los divorcios donde hay menores de por medio, en la manzana de la discordia. Maddox, Pax, Zahara, Silo y los mellizos Vivien y Nox, viven actualmente con su mamá, y al parecer reciben visitas periódicas de su padre. Suscríbete a nuestro boletín incluso, en enero el enorme clan fue captado de viaje por París, es decir, aún después del divorcio. Sin embargo, una estancia en Londres para el rodaje de la cinta de Disney significaría un viaje más largo que con toda seguridad necesita el consentimiento legal de Pitt. Angelina ha abordado el tema de su divorcio revelando que el 2017 fue, su año difícil. He tenido mis altibajos, supongo que ahora soy un poquito más fuerte, dijo la también directora, modelo y productora a People en el aniversario de su solicitud de divorcio. Todos tenemos tiempos difíciles, pero como madre tienes la responsabilidad primero, y antes que nada, con tus hijos. Ellos están pasando por sus años formativos y todo lo demás resulta secundario a ello, ojalá todo se resuelva muy pronto. No. 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 ¡Suscríbete!